Un saludo muy querido para Canal Puebla y muchísimas gracias al Instituto Municipal de Arte y Cultura por hacer todo esto posible, estos eventos y que siga la música. Gracias. Y estoy muy contenta, la verdad que la primera vez aquí en el Teatro de la Ciudad, en el Festival Internacional del 5 de Mayo, fue maravilloso, tuvo una acogida tremenda, el teatro estaba casi lleno, la gente estuvo súper metida en el concierto desde el principio y bueno, y repetir además aquí con mis queridos Toch, vamos a cantar un par de temas, así es todo un placer volver y sí, no, la verdad que la ciudad nos encanta y la gente nos trató súper bien, o sea que encantados. Un saludo muy contenta, y no, la verdad que la ley prohíbe vender. Un día de noche dormía, un día, vestía de cima y su sangre era café. No sabía que unos chicos la seguían, pero ellos se escondían. Si hay una vela por dragón, pero aquí conmigo la mantendría. Realizamos la policía en mitad de su plan. Ayer, la gran difumía esta boca es mía, pero el tipo en su agonía no se la quiso encontrar. Ayer, la verdad no me la escucha, nunca hubo huellas que probar. Ayer, la verdad no me la escucha, nunca hubo huellas que probar. Ayer, la verdad no me la escucha, nunca hubo huellas que probar. Siempre conviene conservar. Sabía de memoria la teoría y su lema día a día era hoy ven y callar. Vivía de noche y pensaba no en día. Vestía de rojo y sonreía así para saber. Había que los vivos la seguían, pero estaba enloquecida y había perdido su moral. Había que los vivos la seguían, pero el tipo en su agonía no se la quiso encontrar. Ayer, la verdad no me la escucha, nunca hubo huellas que probar. Había que los vivos la seguían, pero el tipo en su agonía no se la quiso encontrar. Había que los vivos la seguían, pero el tipo en su agonía no se la quiso encontrar. Noaonía, la verdad no me la escuchaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tango, el tango La Ladrona, que bueno, lo tocamos en el teatro y tuvo una acogida brutal y creemos que le va a gustar mucho a los poblanos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias al IMAC por habernos invitado, por estar aquí otra vez. Yo encantada de estar con los Toch. Tremenda banda. Ay, no nos queremos regresar. Yo no me quiero volver a Madrid. Me quiero quedar aquí a comer tacos. Uy, este tango se llama La Ladrona. ¡Suscríbete al canal! La Ladrona, que nos unía y con lo que fuimos una vez. De ablandarte, ya no es nada. De cantearte, no yo siga siendo mala. De ablandarte, sos cobardes. Vive y vuelve, cariño, 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 cariño. Y le pegó, cariño, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!